Esto es para ti, Norma Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor, Norma mía Escucha esta canción, que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor, Norma mía ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré No sabes qué pena tengo en el alma Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí Así te lo prometí, Norma mía Norma, Norma de mi vida Eres mi alegría Mi satisfacción, mi dulce recuerdo Norma, dame solo un poco De tu caluna dame, un poco de tu amor Con los hermanos flores, goza mi normita Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor, Norma mía Escucha esta canción, que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor, Norma mía ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré No sabes qué pena tengo en el alma Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí Así te lo prometí, Norma mía Norma, Norma de mi vida Eres mi alegría Mi satisfacción, mi dulce recuerdo Norma, dame solo un poco De tu caluna dame, un poco de tu amor Ataca, ataca, los hermanos flores Norma, Norma de mi vida Eres mi alegría Eres mi alegría Mi satisfacción, mi dulce recuerdo Norma, dame solo un poco De tu caluna dame, un poco de tu amor Ataca, los hermanos flores Pura candela Norma, 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 norma